Ariadna se desahoga con Divaza, donde dice que Lupillo nunca puede con las mujeres fuertes, con mujeres con opiniones. Recordemos que en días pasados Lupillo ha tenido problemas con Maripili por su temperamento. Ahora Ariadna muestra inconformidad y Lupillo le hace la ley del hielo. Ah, ¿por qué le ha hecho todo? No todo, pero como que porque ha puesto su esfuerzo. Pues todos hemos puesto el mismo esfuerzo, bebé. Sí. Pero bueno, andan con eso. Un día soy yo, al otro día es Maripil, el otro día va a ser alguien, ¿sí me entiendes? Sí, no, yo sé. Él nunca acepta que él puede estar equivocado. Pero pues podrían hablar. Claro, yo hablé con él, pero pues si él no habla. Pues no sé qué decir. Yo nunca he dicho, no, hoy traté de hablar en la cocina, no me habla. Pero él siempre hace el mismo show, con Tali fue lo mismo. Hace la ley del hielo, esa es su forma de enfrentar las situaciones. La ley del hielo. ¿Qué? ¿O no te acuerdas? Con Tali, Lupillo con Tali. Cuando se fue Tali, que nos echó la culpa de que se había ido. Ah, bueno, sí, sí, obvio. Y cuando se pone bravo con Maripil, lo mismo. Pero si ustedes no se dan cuenta de eso, pues... Coño, pero son hombres. ¿Qué? Es que los hombres es como distinto. No sé qué significa eso, amor. No, no sé tampoco. Pero bueno, ya está como decepcionado. Ah, bueno. Qué mal, yo también estoy decepcionada. Porque ahorita soy yo, pero hace tres días era con Maripili. Entonces, el problema es que no le gusta que una mujer sea fuerte. Y que tenga una opinión. Y si lo que quiere es una mujer sumisa que le haga caso a todo, como lo ha expresado previamente de sus relaciones, pues aquí no es. Impact. ¿Qué?